Escuchen la letra por favor, porque Juan Carlos ha creado esto especialmente para ella y para ofrecerlo esta noche. Me muero, me desmayo, por favor tráiganme papel. Una silla para que no se caiga. Quiero escuchar tu voz, no poder abrazarte. Porque esta noche te entregaré mi corazón y al amanecer poder tocarte y darme cuenta que no fue un sueño estar contigo. Despierta, que ya salió el sol, mi amor. Hoy mi vida ya cambió, tú eres la dueña de mi corazón. Mi vida, yo te cuidaré toda la vida, solamente déjame estar contigo. Mi vida, yo te cuidaré toda la vida, solamente déjame estar contigo. ¿Qué le parece?